Los líderes iberoamericanos han reconocido el esfuerzo realizado durante estos años por la Rábida por mantener los lazos de cooperación entre los miembros de la comunidad iberoamericana y han instado a seguir trabajando en esta línea, fundamentalmente en las áreas de cultura, educación y medio ambiente, en beneficio de la comunidad iberoamericana. En un comunicado aprobado por la XXV Cumbre Iberoamericana celebrada a instancias de España, los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, España, Portugal y Andorra han reiterado el compromiso con la Rábida como lugar de encuentro de la comunidad iberoamericana de naciones. Para este 2017, la Diputación de Huelva trabaja en una serie de actividades culturales para conmemorar el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos que aspiran a fijar la marca América en la provincia y en los lugares colombinos con la Rábida como epicentro.